Gracias, buenos días. Comenzamos en Brunsville. Agentes del servicio secreto abarrotaron esta ciudad y matamoros en la víspera de la visita que la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Janet Napolitanos, realizará mañana a Tamaulipas, la madrugada del domingo. Vecinos de esta ciudad reportaron el sobrevuelo de varios helicópteros militares Black Hawk sobre esta ciudad de Brunsville. En los puentes internacionales con México, Gateway y B&M, se observaron agentes policíacos municipales del Departamento del Sheriff del Condado Cameron, además de los usuales agentes de la Patrulla Fronteriza y, por supuesto, de Aduanas y Protección Fronteriza. Lanchas de la Patrulla Fronteriza redoblaban la vigilancia en las aguas del río Bravo, frontera natural entre los dos países en esta zona de Texas. Matamoros sería sede de una reunión binacional mañana en donde se reunirían funcionarios claves para la seguridad nacional, tanto de Estados Unidos como de México, Janet Napolitano y Jaime Osorio, secretarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos y México, afirmarían su agenda en materia de inmigración, comercio y seguridad fronteriza. Se dijo que al término de la reunión, ambos funcionarios ofrecerían una conferencia de prensa conjunta en donde los dos países harían un anuncio importante, pero no se dijo exactamente de qué se trataría. La secretaria napolitano estaría acompañada del señor Alan Barsin, ex-san antidrogas de los Estados Unidos y ahora encargado de asuntos internacionales de lo que es el Departamento de Seguridad Nacional. También va a estar el encargado de aduanas y protección fronteriza, Tomás Winkowski y el jefe nacional de la Patrulla Fronteriza, David Aguilar. El encargado de buena parte de los puentes internacionales con México, Jim Garza, también estaría presente. Por el lado mexicano estarían funcionarios de la Secretaría de Gobernación encabezados por su titular, Jaime Osorio. De parte de Tamaulipas estaría el gobernador Egidio Torri, quien haría una propuesta basada en que su estado ocupa el segundo lugar nacional en recepción de deportados. Torre creó recientemente el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes a fin de llevar algún tipo de control y apoyar a la gran cantidad de deportados que llegan a la ciudad de Matamoros. Tras asistir a la reunión a realizarse en los patios de la aduana de Matamoros, Napolitano volaría a la Ciudad de México, en donde se entrevistaría con otros funcionarios del gabinete del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Esta es la tercera visita que la secretaria norteamericana hace al Valle de Texas. La primera fue para acudir al entierro del agente de ICE, asesinado en México en el 2011, Jaime Zapata. Y la segunda visita, ella estuvo en el área e hizo un recorrido por el río Bravo en lancha. Napolitano anunció hace día su renuncia, que sería efectiva a partir de septiembre, cuando dejará Seguridad Nacional para irse como rectora a una universidad estadounidense. Así que mañana está en tierra tamaulipeca la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Hasta aquí la información por su atención. Como siempre, mil gracias. Buen día.